El Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México se engalanó con el grupo Cardencheros de Zapiorís, últimos exponentes del canto cardenche, tradición oral de los campesinos de la comarca lagunera. A la gala se sumó a Cardenchado, conjunto coral de más de 20 voces, dirigido por Juan Pablo Villa, promotor de este canto, que fue acompañado por Juan Manuel Torreblanca, Leo Soqui y Tareque Ortiz. Antes de dar pie al canto de los cardencheros, se proyectó en el foro del Centro Histórico un breve documental, cuyo propósito fue compartir los orígenes e importancia de este género musical a punto de extinguirse. Con información e imágenes de Jennifer Rosado, Notimex.